Música Que tal amigos de Pasión Móvil Pues finalmente tenemos el unboxing del Moto 360 Este es sin duda uno de los smartwatches más esperados Más deseados de los últimos años me atrevería a decir incluso Sin duda ha representado toda una revolución En términos de lo que la gente desea o espera de un smartwatch Como seguramente muchos de ustedes saben Pues es el primer smartwatch de Motorola Y ha decidido irse a lo grande con un form factor bastante único Un diseño sumamente agradable Y pues aquí lo que estamos viendo es la caja Ya la caja oficial de producto Sé que ya ha habido muchísimos unboxings Y reviews de este dispositivo Porque fue lanzado primeramente en lo que es España y Estados Unidos Y Europa en general Y en México pues tardó un poquito en llegar Pero pues como pueden ver Ahora ya tenemos por fin el producto aquí en México Y vamos a ver lo que es el Moto 360 Y lo que contiene la caja Bueno, para empezar a sacarla Esto es lo primero que tenemos El reloj bien agarradito Con la protección Vamos a quitar la protección Ahí está Y al momento de sacarnos Tiene con esta protección también agarrado Para que no bailotee dentro de la caja Les voy a acercar un poquito para que lo vean A ver, ahí están Ahí lo pueden ver La verdad es que es un dispositivo muy bonito Sinceramente Las imágenes y los videos no hacen justicia A la sensación de sostener este dispositivo Muy bien las manos Este equipo pues nos los ha enviado Motorola Para su análisis Le agradecemos mucho a nuestros amigos de Motorola El obsequio La verdad es que este dispositivo Es el primer smartwatch Que realmente me hace a mí Particularmente desear Tenerlo en la muñeca Esta es la versión de color negro Aunque la versión más disponible O la que está más disponible en todos lados Es una versión de color plateada alrededor Que es un poquito más vistosa Que esta versión en negra Pero los dos son dispositivos muy bonitos Vamos a ver que más trae la caja por acá Vamos a poner el reloj Un segundito aquí Y en la caja encontramos Lo que es El cargador inductivo Primeramente Debo decirles que se siente bastante pesado en la mano Es bastante compacto Y la textura es un plástico Listo Pero la verdad es que se siente muy agradable al tacto La idea básicamente es colocar el reloj de esta manera Y ponerlo a cargar en las noches Es una carga inductiva La verdad es bastante práctica Ya sabemos que ha habido reportes de problemas de batería Pero deben saber que con la última actualización El Moto 360 es capaz de otorgarnos Entre día y medio a dos días de duración Dependiendo del uso Ya han mejorado muchísimo ese aspecto Por lo que no debe ser un problema Para la gran mayoría de usuarios de smartwatch El 360 ¿Qué más encontramos en la caja? Bueno, acá tenemos El cable y cargador Del dispositivo Vamos a abrirlo Ahí está Está bastante duro El plástico Y este es el cargador Que como pueden ver Viene atachado Es decir No viene separado De lo que es el cable micro USB Porque obviamente aquí no necesitamos Un cable micro USB Únicamente el cargador Que posteriormente Pues vamos a conectar Al A lo que es el El cargador inductivo De esta manera Y Entonces Eso se va a la corriente Y así podemos cargar el dispositivo Vamos a ver Qué más tenemos acá en la caja En la caja Encontramos Los papelitos Y nada más Obviamente estas son las guías A lo que es el manual de uso Bastante peculiar La forma Delgadita Alta No es el típico manual Y pues Vamos a ver si enciende El Moto 360 Ahí está Se siente la vibración Y ahí va Vamos a acercárselo Para que lo vean Muy bonito Y no es tan grande como parece Aquí lo pueden ver Se ve bastante grande Pero no lo es Ya en la mano Se siente de Un muy buen tamaño Ahí está encendiendo La animación Y un boteo De inicio Y finalmente Pues ya encendió Esta es la carátula Que encontramos Ahorita está desconectado Obviamente De un celular Pero pues Próximamente Les estaremos haciendo Un análisis completo Del moto 360 Este smartwatch La verdad Hermoso Que ha diseñado Motorola Y que seguramente Será todo un éxito En ventas Aquí también En México En los próximos meses Recuerden Suscribirse A nuestro canal Y darle like Porque esto es Pasión móvil Bueno Pues aprovechando aquí El unboxing Del 360 También vamos a aprovechar De una vez Para hacer El unboxing De la batería Power Pack De Motorola Que también nos enviaron Esta es una batería De estas Que son En formato Digamos De compacto De tarjeta Que traen Una buena cantidad De miliamperes Con la que podemos Prácticamente Volver a cargar Al menos Un 70-80% La batería En un celular Un smartphone Una tablet Bueno Más de un smartphone Una tablet Cargaría menos de la mitad Pero un smartphone Puede cargar bastante Y sacarnos De bastantes apuros Este es el empaque Con el que vamos a encontrar En las tiendas Bastante bonito Austero Pero bonito Y vamos a ver Que viene aquí adentro Ahí va Y en la parte de adentro Tenemos Un pedazo de cartón Nada más Tenemos lo que es La guía de uso Motorola Power Pack De hecho viene más gruesa Que la del 360 Pero bueno Acá tenemos el cable Micro USB USB para cargar Y por O sea Tanto que la batería Siga para cargar El celular Como para cargar La batería en sí Y tenemos aquí La batería Pues es bastante pequeña Les voy a sacar Un poquito Para que la vean Se me quedó Un poquito la imagen Vamos a bajarle Para que lo puedan ver bien Ahí está Y esta es La batería Como pueden ver Trae una superficie Un poco Similar a lo que Habíamos en los Moto X De anterior generación De 2013 Viene completamente Cargada Tenemos este botoncito Para encenderlo Con el cual también Podemos definir Por ejemplo Que solo cargue Durante 15 minutos Un celular Para que no Desgastemos totalmente La batería Y así podemos Compartir la batería Con varias personas Amigos Familiares Que se yo Tenemos aquí El cable Con el que Vamos a cargar Los otros dos celulares Bien integrado Un poquito difícil De sacar Pero está mejor así Para que no Ande bailoteando Y se rompa Este cable Que obviamente Es el cable importante Con este cable Se zafa hasta acá Y con él Ya podemos Conectarlo a un celular Y de ahí cargar Lo que es Pues cualquier tipo De dispositivo Con entrada micro USB Como les dije Bueno pues tiene Dos mil miliamperes Y se encuentra disponible En Motorola Tiene un precio Aproximado Entre Me parece 600 a mil pesos Mexicanos La verdad es que Si lo vale la pena Está muy bien construido Se siente muy sólido Y con esa función En particular De los 15 minutos Y los leds de carga La verdad es que Hacen un producto Muy 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 Atractivo Y agradable a la vista Que no No se ve feo Para nada En ningún sentido Pues bueno amigos Esto fue Un rápido unboxing Y muestreo De lo que es La batería Power Pack 2000 De Motorola Recuerden suscribirse Y darle like Esto es Pasión móvil La batería De la batería De la batería Gracias.